Las instalaciones del Centro Carlos Sainz fueron el escenario de una carrera fuera de lo común. Hoy los protagonistas eran los jugadores del Real Madrid. Era el día en que se les entregaba su coche para esta temporada, pero antes una carrera de karts entre amigos. Primero la foto del recuerdo y ahí el toque futbolero. Entonces sí, con el mono de pilotos puesto había que ajustar las gafas y sentarse en los autos. La carrera constaría de dos eliminatorias para llegar a la gran final. El primer grupo lo conformaban Granero, Callejón, Ramos, Casillas, Arbeloa, Adán y Xavi Alonso, quien por cierto tuvo que abandonar la carrera por fallos mecánicos. Terminó la primera ronda de clasificación y Granero a la cabeza se metía a la final junto con Callejón, Ramos y Arbeloa. Aunque justo al bajarse del auto la adrenalina de la competencia se dejó sentir. Pero no pasó a mayores. En el segundo grupo aparecían Cristiano Ronaldo, Kaká, Barani, Pepe, Marcelo, Benzema y Ozil, quien protagonizó otro pequeño percance que no pasó a mayores y pudo seguir en la competencia. Fue una carrera más limpia, pero al final uno que otro se llevó su topecito. Así los calificados para la gran final eran Pepe, Marcelo, Adán Callejón y Di María, quien sin duda se llevó el susto de la tarde, afortunadamente sin ninguna consecuencia. El podio fue en tercer lugar para Ramos, el segundo lugar para el francés Karim Benzema y el gran ganador Esteban Granero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!